Con mucho cariño para Mari, Vitucho y Jenny, con mucho cariño Quisiera querer tener corazón de piedra, ¡amor! Pero no sé si cuando me haces sentir este gordo Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón, que no te tire todo Para no padecer, para no sufrir, para no sequecer, para no llorar De no volver a llorar, por otra vez el Señor Tú tienes alma de cielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor No fue lo que ilusionaste, tanto quisiste creer Ahora no te abandonaste, ahora no te vas a morir Yo no, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy por tu traición, ya vendría a odiar Gracias a ti Somos la rega, ven Siento tu corazón de amor Un segundo Un segundo Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Pero mi corazón, que no sentir el dolor Para no padecer, para no sufrir, para no sequecer, para no llorar De no volver a llorar, por otra vez el Señor Tú tienes alma de cielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor No fue lo que ilusionaste, tanto quisiste creer Ahora tú me abandonaste, ahora tú me vas a morir Yo no, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy por tu traición, ya vendría a odiar Gracias a ti No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy por tu traición, ya vendría a odiar Gracias a ti Música 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 Para Diego